¿Quién va a votar este 15 de octubre? Pues no va. ¿Por qué votar por la 10 no va? Porque simplemente tiene recursos para generar mayor empleo. Dueño de empresas, piensa en socialismo. Y por último, si nos equivocamos una vez más, tenemos la opción de volver a reelegirnos. Si tenemos una dictadura, como diría Villavicencio, es la última oportunidad que tiene Ecuador para poder salir de una dictadura. Estamos a nada. ¿Por qué no nos apoyó a Luis González? ¿Cuál es la revolución? Por el simple hecho que hicieron dos cosas mal desde el día uno. Coger dinero de la FARC y es como que yo coja dinero para lavar dinero. O sea, nunca vas a tener que dejar hacerlo. Y eso es dinero con corrupción, sí o sí. Dos, permitir que exista libre consumo y como nunca la droga de los niños está destruida. Nosotros como país necesitamos que otros países nos generen recursos. Y esa es nuestra garantía. Es como cuando tú tienes los fondos de cesantía. El IES te hace préstamos porque tú tienes los fondos. Si no lo tienes, no te lo hacen. Simple como eso. Pero es que es difícil que lo entiendas. Y mejor hacen el tema del odio. Y lo sembraron por 10 años. El rico es malo y no los ricos no son malos. Es que se vayan todos los ricos y verán que no hay trabajo. ¿Quieres salir de la pobreza? Trabajen, no se quejen. Es simple.